Hace ya más de dos meses los habitantes de este barrio tienen que vivir con este daño en la red del alcantarillado una situación desagradable que ha llevado más de un vecino a irse del sector el gerente de Saquín también habló sobre este caso Ellos tienen afectación por lo menos en unos dos puntos y según los análisis que hicimos con el equipo de diagnóstico son obstrucciones que tiene la red principal debido a malas intervenciones que han hecho propietarios del sector en las acometidas cuando lo han requerido sin embargo queremos darle solución de la mano con la administración municipal de Circasia ya firmamos un convenio en el que vamos a intervenir a partir de la... yo creo que dentro de 15 días estamos interviniendo ese sector y otros sectores que tienen problemas similares Desde la autoridad departamental dan un parte de tranquilidad a los habitantes de esta urbanización Es decir, ya pueden tener tranquilidad los vecinos del sector afectado en el barrio El Porvenir de que estamos en el proceso precontractual, terminado este proceso precontractual iniciamos obras en ese sector También hablamos con las autoridades municipales de Circasia quienes confirmaron el convenio firmado entre la empresa de agua y la alcaldía para arreglar el daño solo es esperar que el aspecto legal se organice para empezar la intervención Gracias por ver el video Gracias por ver el video